¡Eh! ¡Mira eso! ¡Sigue! 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 ¿Qué? ¿Te gusta la chica? No, no. ¿No te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, 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 me gusta, me gusta mucho. Es guapa, ¿eh? ¿Te gustaría estar un rato con ella en el furgón? Cinco minutos. Tú y ella, los dos solos. Les cita el uniforme. Además, es sorda como una tapia. Puedes decirle todas las guarradas que quieras, ¿no? Yo un carajo. Eres un cerdo. Te has meado, eres una auténtica mierda. Cambia de traje, tío. Hoy en día no se llega viejo con uniforme. No, 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 no. ¡Ah!